Amigos de YouTube, ¿cómo están amigos míos? ¿Qué dicen? ¿Alguna vez han soñado con un tesoro? ¿O han buscado algún tesoro? ¿O han escuchado sobre algún tesoro? Esta noche vamos a buscar un tesoro. Y este video se los voy a dedicar a nada más a las búsquedas de tesoros, amigos. Están con Piraltaro de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están comentando que si también nosotros nos dedicamos a la búsqueda de tesoros como tal. Sí nos dedicamos a la búsqueda de tesoros, amigos. No solo andamos monedeando, pero pues las búsquedas de tesoro no las subimos porque son bien tardadas. Son bien, bien tardadas. Hay que estarle rascando, hay que estar buscando. Luego no sale nada. Pero en este video les les voy a enseñar lo que hicimos de búsqueda de tesoro, o lo que vamos a hacer más bien de búsqueda de tesoro en estas salidas con el buen Vlad. Nos dedicamos a monedear, pero también vamos a dedicarle un tiempo a la búsqueda de tesoros. Entonces, ojalá y salga algo, amigos. Deseenos mucha suerte. Traemos buenos equipos, traemos buen equipo para escarbar, para buscar. Entonces, por seguridad de la gente de aquí que nos pidió buscar en sus terrenos, no vamos a decir en dónde estamos buscando ni nada de eso, ni vamos a pasar a la gente, pero vamos a buscar con el debido permiso. Y pues nada, amigos. Dicen que la búsqueda de tesoros es otra onda. ¿Por qué? Porque se escuchan cosas, de repente dicen que les jalan las patas, de repente dicen que no dejan que saquen el tesoro los espíritus que están buscando o que están guardando ese tesoro. Son muchas cosas que suenan en la búsqueda de tesoros. Entonces, esta vez les voy a enseñar un poco de estas búsquedas, amigos, ¿va? Les voy a enseñar ahorita dónde andamos, lo que estamos buscando, lo que marca el sonido y pues si tenemos buenos resultados puede que les enseñe lo que sale, amigos, nos va. Y pues bueno, vamos a pegarle. Este es búsqueda de tesoros. Mira, amigos, estamos en la zona a detectar. No, te lo debería de agarrar más duro. Ahí no te lo va a agarrar. Voy a pasar el detector para que vean cómo suena. Y suena como si estuviera ahí luego, luego, pero no está ahí porque le pasamos el pinpointer y no lo agarra. Es ahí por abajo. Pues ya me quiere marcar más alto, güey. Sí. A ver, lómbrale con tu sepa, compa. ¿Abas con mi detector ahí, Vlad? No me vayas a pisar porque ya está roto. Ahí te lo pongo por acá porque como que le está de como los montañas. Si alcanza a agarrar ese, ¿tiene o puede haber algo? El martes me está conmigo desde allá. ¿Desde que lo puse allá? Sí. Está en el salario. Vamos a ver el video de una marca que detectó aquí el Víctor en su aparato que nos enseñó hace rato Vamos a ver si encontramos algo encima que enseña Vamos a ver si tiene En esas zonas donde le marcaba, entonces no alcanza a detectar un detector de esta capacidad Tal vez a un medio metro, un poquito más Lo agarra según a 15 centímetros, pero suponiendo que es algo grande, está más profundo Vamos a ver si Ahora le damos el sitio, se acometa a poco a poco A ver, pasa el estimado, ¿no? Dale permiso a mí, quita el pico. No sé si se va a seguir en las quintas. Ya no te agarres. ¿Este? Una bala. Una bala. Vamos a pasarle el otro detector, amigos, a ver qué. Porque supuestamente el tono daba como si fuera algo más profundo. Entonces, pues es lo que vamos a checar ahorita. Es de noche. Toda la pandilla anda aquí. Pues esperando a ver si tenemos una buena... Si tenemos buena suerte, el Equinox no lo agarra. El Equinox, si fuera algo grande, lo agarraría como a medio metro, un metro, algo grande. Así, de ese tamaño, algo chico ya no lo pesca. Entonces, ahorita le vamos a pasar el... El Garret... No, el Garret, el... El otro detector de profundidad del Vlad, a ver qué... Qué pasa. No sé, algo va a sonar así. Si no hay nada, no suena. Sí. O sea, que hay algo... Es que ahorita le checamos. Aquí hay algo bien grande. Es que ahorita le checamos. Mira, en esta zona. Hay algo muy grande aquí. Coincidencia o no sé, pero ya hay algo grande, mira. Ahorita le checamos aquí. Ahorita se va a perder porque lo voy a subir. Hay que lo pongo aquí, a ver si hay algo. Aquí no. No hubiera pecado luego, luego. Bien chillón. Cuando siente algo, luego lo empiezas. En esta parte no. En esta parte de aquí, no... No me suena a nada. Este... Al menos que estuviese demasiado profundo, ¿no? ¿Te agarra toda la circunferencia de la bobina? Sí. Y un poquito más. Cuando te vas acercando, ahí empieza a sonar. Entonces, este... Si te pones el detector, ni te va a servir. Porque esto lo bloquea como a 20 metros de la potencia que tiene esta bobina. Lo bloquea los detectores como a 20 metros los otros. No, no hay sonidos. No hay sonidos, pues. Son sonidos normales del aparato. No hay sonidos. 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 Pero ahí sí. Ahorita le pasamos los otros a ver si funciona algo. Pero... No hay sonidos. Bueno, ahí no hubo nada, pero aquí sí, es así, mira, está grande, aparte, es desde aquí, hasta acá, está bien grande, sea lo que sea, no manches, mira, está grandísimo, todo eso, aquí tiene con nosotros, voy a parar aquí, a ver, chácalo, con ese foster, con el equino, con el equino, con todo eso, toda esa zona, no, no lo agarra, si, no, no lo agarra, está más hondo, por eso no, por eso te desbloqueó tu aparato, porque está prendido este, yo no lo apague, y ahora sí, ahora ya pasé, así ya, es todo esto, vea, es que el hermes lo está agarrando más profundo, otra vez, les voy a marcar bien con el hermes, pero voy a decir que poner unas marcas y hay que hacer el hoyo ahí, pero ahora sí hay que marcarle bien, desde donde empiezas, a ver, a mí ponese allá, no, otra vez, te voy a marcar otra vez, ya se perdí, bueno, sale, empieza aquí, en ese punto, el punto más alto es este, todo esto hasta acá, ok, aquí es el punto, o la de ese lado, aquí, 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 no, más, no, es más, es esto, aquí está la, aquí está la zona, es algo grande, bien grande, No me agarraste nada con eso. Si el entero en la marca está medio, el entero está medio. Si quieren empezamos a dar hasta que suene con nosotros, pero si es algo grande, porque no chilla en vano este. Este no suena, no suena, hasta que pasa por algo de metal. ¿No te dice que es? A ver, a ver. No es cerroso. No es cerroso. No, no es más que cerroso. Aluminio. Creo que vamos a escarbarle amigos, vamos a escarbarle y a ver que hay. Creo que vamos hacia allá. Muy bien. No es seguro. No es seguro. No es seguro. No es seguro. Ahí es. Ahí es. Ahí es donde se paró exactamente. Aquí. Aquí. Hay que hacer el hoyo más amplio. A ver, coño. Aquí. Amplio hasta acá. Sí, aquí. Aquí. Si eres excavador güey, eh. No tanto, no, no. No va a hacer mucho chamba ahí. Si escuchan algún sonido o algo así amigos avísenme Porque estoy grabando, no estoy viendo No estoy hablando, nomás estamos aquí presenciando la búsqueda Habemos alrededor de 5, 6, 7, 8 personas Venimos preparados, traemos caretas, traemos todo listo para cualquier cosa La búsqueda de tesoros es algo delicado No se puede buscar así nomás porque sí No se puede buscar así A ver, ¿cómo le puso la lamparita que te puse? Para que... Pero si era alguien que... Hay que pasarle el otro, el de... Igual sí hay que pasarle el normal, ¿no? A ver qué Pásale el Equinox Pasale el Equinox a ver si ya lo agarran Ya está bastante grande el hoyo, ya tengo unos 50 de profundidad A ver, carla... ¿Puedo ver si? Sí Ya pasé, si ya se detectó No, eso es losa, es piedra Así es piedra A ver, viene con el otro A ver, voy a pasar este detector, ¿eh? A ver, te voy, compa ¿Ya viste? Ya lo vamos a agarrar Ya sé que no está tan profundo, ya lo vamos a agarrar Ya está medio grande, ¿ya viste? ¿Qué te marca? ¡Cobre! 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 Ahí hay como una piedra de ramos ¿Eso es donde te marca? El de director Ya hay que seguirnos Ahora ya... Ya no los parece Ya no... Ya no por el hoyo Sino por el director Una piedrota, ¿verdad? Sí Ese lado, donde está buscando Antonio Ahí está Ajá Sí va a ser algo grande No se ve con el... Veos míos Veos míos ¡Pfff! 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 Un parche de allí se ponen a Kati Mira 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 Miros A lo mejor es el piso de la hacienda, ¿no? A lo mental A ver... ¿Quien pasa los revés del otro? Si traes ahí el pimpuente, no se te vaya a caer Baja de paso de mi león es. No salió ahí en la tierra. No salió ahí en la tierra. Paso de mi león. No era tan grande, tan, tan grande. Allá arriba en el tierno. Es que es que te sueldo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el carro con esta? ¿Qué es? No, 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 no. ¿Qué es el carro? No, no. ¿No? ¿No vas? ¿Qué es? ¿Qué hace este lado? ¿Qué es esta parte de fiebre? Sí, es algo grande, ¿viste? Sí, es algo grande ¿Viste? Es que sí, había que aplicarse un minuto al empezar Sí, es algo grande Es algo grande de fiebre Sí, sí les dije Ahí está Ahí está Qué verga que es Estaba grandecito Está algo chido o no Está bien pesado ¿Qué es, güey? No sé, pero tiene aquí Está bonito, ¿no? Es como de una máquina Sí, era como de una máquina, ¿no? A lo mejor de un tractor, ¿no? Sí, tal vez Bueno Sí Ese fue el tesoro del día de hoy Muy bien Bueno, por lo menos salió algo Dale, pues Sí hay que estarle checando con el otro para guiar Sí Era como de un portón de una... De la puerta de la hacienda donde metían allá, ¿viste? Puede ser Sí, ¿verdad? Sí, puede ser ¿Ves? Unas chapotas grandes De la puerta, ¿no? Sí, sí, algo de la hacienda Comer aquí En fin Es muy emocionante pero también Tincblase De la puerta de la pared Un jardín Toca ¿Pero Gracias por ver el video.